¡Oh, Dios mío! ¡Coño! ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué cojones es esto, tú? ¿Pero qué pasa, mamones? Estamos aquí en Resident Evil 7, episodio 5 Y, bueno, lo dejé aquí En la cinta de vídeo Muy mal rollo Muy mal rollo, tío No sé cómo me va a pasar esto Uf, vamos a ver Vamos allá No me acuerdo ni por dónde era Vale, aquí tenía que agacharme Suena todo, colega No tenía que agacharme aquí Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas Sí, 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 sí Debo esconderme Debo esconderme Ya estoy escondida, gilipollas Ya me llevé un susto aquí Y no quiero llevármelo otra vez Eso es lo que no vi yo Que entraba ahí No lo sabía Me creía que se volvía por donde vino Y no Buah, tío Me he puesto aquí porque no veo otro sitio Para esconderme Viene, viene, viene ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico? Qué mal rollo, tío No aguanto estas partes, tío De los juegos De verdad Estoy viendo que todo se esté grabando bien Sé que está aquí, tío Ahí está Ahí está Mírala No vengas Vale, vale, vale Se va, se va, se va Está ahí Está allí, está allí Está allí No vengas Por aquí no, por aquí no, por aquí no Se va, se va, se va, se va Bien, bien, bien Voy a alimentar a mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín con tus restos Claro que sí, hombre Sigue por ahí Mírala, está ahí Está ahí, ¿no? Parece que se ha ido Pero es que no me fío ¿Esto qué es? Vale Parece que se ha ido Pero no me fío una mierda, tío Me va a pegar un susto, seguro Hostia, ¿esto va aquí? Ah Joder, me tiene que sonar el puto móvil Tío 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 Me cago en la puta Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Vale, le tenía que dar a aceptar No lo sabía Vale, vale, vale No sabía que tenía que darle a aceptar De verdad Que es un normal Vale, a correr Puto Puta Mejor dicho Fuera, fuera de aquí va Estoy esperando un susto Me estoy esperando un susto ya, eh Me estoy esperando un susto Ella te quiere ¿Por dónde viene, tío? Oh Todo lo que te pedimos Va, la música, tío Te pone tenso, eh De cojones Te queremos Es que no lo ves Abrázanos Hay muchos enigmas por resolver Y no me estás prestando atención Joder, me creía que me había pillado Joder, me creía que me había pillado Estoy tenso, vale Estoy tenso, vale ¿Qué hace? Esto que me pilla Pero baja, baja ¿Pero qué hace? Por ahí no hay salida, señorita Tío Se me subía sola O sea, se me levantaba sola F ¿Qué es esto? Una foto Vale ¿Y? ¿Y ahora qué? Uf ¿A dónde crees que vas? Qué susto me ha pegado Me he contenido, me he contenido Joder Vale, vale Pues ya hemos visto la cinta Uf Me cago en las putas cintas Buah Había un momento tenso ahí, eh Había un momento muy tenso Me creía que me pillaba, eh Yo cuando Cuando se ha quedado y pará, tío La música Mucha tensión Crea mucha tensión Y cuando se me ha quedado para mirar Como mirándome, tío Digo, ya está Ya me ha pillado Me voy a tomar por culo otra vez ¿Qué le pasa a esto, tío? Buah, qué voz Ay Buah Venga, loco Digo, ¿cuánto tarda esto en cargar? ¿Qué te han hecho mía? Pues nada, bueno Es que no lo ves ¿Esto lo puedo cerrar? No Y no tengo aquí ninguna grabadora Debería haberla Pero bueno, voy a Observar Quiero por ahí Voy a curarme F F F 2 de octubre Las noticias dicen que se acerca una tormenta La última vez que tuve que limpiar los trozos Ya hace unos años Me rompí la espalda Supongo que ha llegado la hora De reforzar las ventanas Y apuntalar el tejado A lo mejor le pido a Lucas que me ayude Ah Vale, espérate Vale, 9 de octubre Finalmente he conseguido Drenar el agua La casa está bien Pero la antigua ha sufrido muchos daños Lucas está Dando el coñazo con que no se Con que no se quede el barco enorme Que se ha estancado en el pantano Si es verdad, mejor será informar a la parroquia Iré a verlo mañana 2 de 2 Vale Pues ok ¿Esto qué es? ¡Precioso! Atrás ¿Aquí hay algo? Pólvora Bien Pólvora me viene bien F Moneda antigua ¿Qué es eso que suena, tío? ¡Ah, coño! ¡La mierda esta! ¿Qué es eso, tío? Marguerite Saca al hippie de mierda ese Que cogimos del salón Y llévalo al área de procesado ¿Qué área de procesado, tío? ¿Qué me estás comentando? Vale, he salido aquí Pero yo creo que esta habitación Tiene más Mira, una escopeta, tío F No tengo llave Vale, yo creo que esta habitación Tiene más Más de lo que O no O a lo mejor, ¿no? ¿Aquí he pasado? Yo creo que aquí no he pasado, ¿eh? Dios Hay un poco de mierda Mmm ¡Hostia! ¡Ay, por de puta madre! Un montón Ni siquiera se... Eh, vale, sí Vale, no hay nada ¡Oh! Munición Aquí parece que no hay más Mucha mierda Eso sí Vale, no puedo hacer nada Tío, no puedo hacer nada Pues vale Hostia ¿Y este ahora qué hace aquí? Pero si estaba muerto, tío Ya va a bajar un poco el volumen Pero si estaba muerto, tío Yo me piro Como puedes ver La familia solo es parte de su bendición Lo que en resumen significa Hostia, la abuela ya no está ahí Voy a esperar aquí a ver si aparece Parece que no Tío, qué velocidad de... Cómo corre, tío Es una locura esto Vale, esto creo que es de aquí O tiene pinta Si es de aquí Pero hay que darle... Vueltas A ver Joder Uh, vale Ahí está Ahí está el lío Perfecto Perfecto, perfecto Un arquitecto a lo mejor Un constructor Arbañiles Esa gente Es la que construye casa Vamos Normalmente ¿Y esto? Fluido Coño He escuchado un ruido Algo Digo ¿Qué pasa aquí? Vale Más fluido No, este es fluido Químico No sé si son iguales Psicoestimulantes Usa los psicoestimulantes Para encontrar objetos Pues por ahora No me está A ver si la La chimenea Tiene algún mecanismo Como allí Ah, pues no Vale ¿Qué más? Por aquí ya no hay nada más ¿No? Toma por culo No, pero he abierto La nevera Tal No, no hay nada más La anzúa no llevo Tío Con el cuchillo No lo puedo abrir No puedo forzarla Nada Vale Esto creo que sí Que lo puedo abrir La cena La cena, tío Riquismo Una moneda antigua Tío, pues es una putada No poder abrir eso, eh Vale 14 de junio Marido y mujer de vacaciones El marido fue un éxito Es el número 12 Por desgracia la mujer no lo fue Así que nos desharemos de ella 3 de julio Tres colegialas Están todas podridas Lucas es un idiota 13 de agosto Un vagabundo Se transformó en tres días Es el número 13 Y ya está Y no hay más ¿Dónde estoy, tío? ¡Coño! ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué cojones es esto, tú? Con la navaja No le estoy haciendo nada, eh No Tío Bloquear No he visto No he visto Que ponía en bloquear, tío Hostia, el tío Holomorfos Estas criaturas Son duras de pelear Para detenerlas Tendrás que destruir la cabeza O bien Mutilarlos Completamente F continuar Dios loco No sabía que era eso, eh Me ha dejado muy, muy, muy loco Digo ¿Qué mierdas? He salido ahí de De la más absoluta mierda Vale, yo creo que he cogido todo, ¿no? En esta habitación Y en aquella Creo que sí Espera, 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 espera Voy a meterme la pipa Recárgala Vale, entonces es que no tengo las palas Tengo que volver a cogerlas, tío Están por aquí ¿Ves? La puta Ya decía yo que me daban muchas cosas aquí En esta habitación Demasiadas ¿Dónde estaban las palas, tío? Sé que había balas En un cajón ¿No? ¿No había balas? Vale, estos son los estés ¿Juraría que había balas? Eso no lo puedo abrir Tío, de verdad, no tengo balas Me está jamentando A ver si estaban aquí No me das cuenta, tú No, aquí no están Voy a mirar el inventario Tengo balas, tío Estos son balas de pistola Vale, vamos a combinar Y vamos a hacernos fluido Y vamos a hacernos balas Vale, ya no me deja más Pues, 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 pues Ahí ¡Uf! El bicho es grande, ¿eh? Puto bicho Aparece Mira de dónde sale, tú ¡Dios! ¡Uf! Yo y los shooters De tiros ¿Cómo se puede ser tan malo? Aquí me va a aparecer otro, ¿no? Debería Era que tengo que bajar ahí Seguro Vale, esta es una de las habitaciones Donde podemos guardar Y es lo que voy a hacer Y vamos a dejar el episodio por aquí Que bastante he tenido yo ya Voy bien Voy bien servido De Resident Evil Ah, bueno, voy a Voy a ver lo que hay por aquí Vale ¿Se puede leer? F Querida Courtney Eh... Esos cerdos Me están buscando Pero a lo mejor Es tu oportunidad Para escapar Para salir Tienes que encontrar Los relieves Con forma de cabeza de perro Vi una en la sala De dis... Secciones subterráneas Consíguela Es la única forma De salir de aquí Pues vale Ya sabemos cómo salir de aquí Buscando las cabezas de perro Vale Aquí voy a dejar las monedas ¿Cómo se hace esto, tío? Arrastrando Ah, vale Es remover Lo de cojones Ahí Tío ¿Quieres dejarlas aquí? Mover Yo no sé cómo se hace esto, tío No me deja, tío No me deja, vale Pues nada Pues... Ah, vale Con esto, tío No me dejas Bueno, pues no sé cómo se hace, tío Tú Así que nada Lo vamos a dejar por aquí A ver, ¿hay algo aquí? A ver, ¿hay algo? No, no hay nada No puedo forzarla Pues nada Voy a dejar esta imagen de fondo Eh... Hasta aquí el episodio 5 De Resident Evil Espero que te haya gustado Si es así, dale a like Si no es así, pues dale a dislike Para gustos los colores Y nada Poco más que por mi parte Bueno, déjame aquí abajo un comentario Que te ha parecido el vídeo Y ahora sí Poco más que hay por mi parte Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Hasta luego ¡Suscríbete si no lo estás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!